¡Hola a todas! Bienvenidas a un nuevo video. Amo hacer este tipo de videos porque, por lo general, en mi Instagram siempre me preguntan cómo tener la piel más linda, cómo haces para que la piel se te vea linda sin maquillaje y un montón de cosas relacionadas con la piel. Entonces, hoy quiero contarles 10 cosas que puede que les estén causando granos, brotes, acné, todas esas cosas que no nos gustan y ustedes ni se dan cuenta, ni por enteradas. Así que, estos 10 tips les pueden servir y ¡empecemos! Lo primero que puede que les esté causando brotes o alergias o incluso granos en la cara es el celular. Y yo sé que todos van a decir, ¿cómo así que el celular? Pero sí, el celular lo tocamos todo el día con las manos sucias, se lo prestamos a personas, lo dejamos en la primera mesa que veamos, mejor dicho, el celular anda como por todo lado y va recogiendo todas esas bacterias, toda esa mugre, toda esa suciedad y después vamos a contestar o lo ponemos cerca al rostro y ¡boom! Todas esas bacterias se pasan en nuestra cara y eso hace que nos salgan granitos o que se nos irrite la piel. Entonces, lo ideal es tener unos pañitos en el bolso o donde quieran y constantemente estar limpiando el forro del celular, la pantalla, la parte de atrás y así el celular no va a ser una de las razones por las que nos estén saliendo granos. Lo segundo es usar una base demasiado pesada en nuestra piel todos los días. Cuando usamos bases como que nos empastan la cara y parece una máscara, no dejamos respirar la piel, se nos tapan los poros, se nos engrasa la cara todo el día. Entonces, yo lo que recomiendo y por mi experiencia es usar una base ligera cuando no tengamos como nada importante que hacer. Entonces, digamos, si yo voy a estar en mi casa, uso el bloqueador que tiene crema de color o uso una vinicream o algo que sea súper ligero con la piel y que mi piel pueda respirar. Si ya ustedes necesitan usar base pesada todos los días por alguna razón de la vida, entonces lo ideal es que en la noche la laven demasiado bien para que saquen todo el exceso de grasa y de base. Pero yo recomiendo usar una base ligera todos los días y una base pesada solo cuando sea necesario. Lo tercero que puede que les esté causando aparición de granos horribles es exfoliar todos los días. Y yo conozco a muchas mujeres que lo hacen a diario porque creen que así lo hacen ya tienen nalga de bebé y no. Si exfolian todos los días bruscamente la piel, se les va a volver seca, se les va a deshidratar, se va a poner muy sensible y esto va a hacer que salgan más granitos. Entonces, lo ideal es que lo hagan solo una vez a la semana, dos máximo y ya. Pero no exageren con la exfoliación. El cuarto punto es no lavar las brochas de nuestro maquillaje y yo antes creía que eso era mentira. O sea, yo decía como no, pero no es tan grave dejarla una semana sucia. Las brochas recogen la grasa de nuestra cara, la base, todo el maquillaje que usamos y si lo dejamos ahí dos semanas, tres semanas sin lavar, nos van a empezar a salir granos y no nos vamos a dar cuenta. Y es por no lavarlas. Entonces, procuren al menos el domingo, o sea, cuando se acabe la semana, laven sus brochas, las esponjitas, las beauty blenders, todas las cosas que usen para aplicar su maquillaje. Lávenlas cada semana. Yo lo hago con shampoo de bebé. Tengo como un aparatico donde puedo lavar bien las brochas. Ustedes pueden hacerlo como quieran, pero no dejen pasar más de una semana con las brochas sucias porque, fijo, esa es la razón por las que le salen granos y ustedes, ni idea. Lo quinto es consumir demasiados azúcares y lácteos. Entonces, por ejemplo, todos los cuerpos son diferentes, pero a mí me afecta un montón tomar milo y leche. Entonces, una semana entera estuvimos tomando con Juanfe todas las mañanas milo, no sé por qué. Y después de una semana se me empezó a brotar toda esta parte de acá, tenaz. Le pregunté a la armatóloga y ella me dijo, ¿qué has estado comiendo? Bueno, ahí me pilló la trampa y sí, fue el milo y la leche lo que me hizo brotar. Entonces, les recomiendo no consumir en exceso. O sea, no es que ahora no puedan tomar leche o no puedan comer azúcar, no. Pero no lo hagan todos los días para cuidar su piel porque recuerden que lo más importante para tener la piel linda es lo que comemos de adentro hacia afuera. Lo siguiente es usar cualquier producto para el acné. Que ustedes vean que en la televisión alguien salió diciendo que eso quema los granos y ya lo van a comprar sin saber que realmente funciona. Y esto lo digo por experiencia así en carne viva, porque aquí es como un story time así rápido. Hace unos años me salió un brote, fui a una droguería, compré como señora, por favor, me da una crema para las manchas y la señora, sí, esta es buenísima, me la dio y me quemé la cara de una forma terrible. O sea, no parecía yo. Tenía como muchas manchas negras. Entonces, me tocó ir a un dermatólogo y fue todo un proceso quitar todas esas manchas. Entonces, no compren cualquier producto. Asegúrense de que las cremas que van a usar o los jabones que se van a aplicar realmente les vayan a funcionar para que no se les empeore la situación de su cara. Lo séptimo que puede estar causando acné o brotes o incluso alergias es usar maquillaje o cremas vencidas. Y yo realmente no tenía como conocimiento de que esto podía pasar. O sea, yo tenía de pronto una crema ahí hace dos años y yo decía, no, esta crema está perfecta o los polvos que está utilizando. Todo ese tipo de cosas. Resulta que detrás de cada producto de maquillaje hay como una imagen de un tarrito con una tapita así abierta y en ese tarrito dice 10M, 6M, 12M. Eso significa como 10 meses, 12 meses y eso es lo que dura el producto antes de que se vence. Si en su mesita noche o en cualquier lado tienen una crema como de rara procedencia y no saben hace cuánto está ahí, miren la fecha de vencimiento porque yo hice eso hace poquito y terminé botando como cuatro cremas o productos para la cara. Entonces, fíjense mucho en el maquillaje que están usando porque puede que sea eso lo que esté causando acné en su cara. Vi las veces. Lo siguiente es usar un jabón normal. O sea, el jabón con el que se lavan la espalda, las piernas, todo, usarlo en la cara. La cara es muy delicada y cada persona tiene la piel diferente. Entonces, mixta o grasa o seca. Entonces, lo ideal es que utilicen un jabón especial para su tipo de piel. Mi piel es de normal a grasa. Entonces, yo tengo que comprar un jabón que me nivele la grasa para no estar todo el día como un sol, sino que realmente me sirva. Entonces, utilicen un jabón específico. El penúltimo punto tiene que ver con las cosas que tienen contacto con nuestra cara durante mucho tiempo. Por ejemplo, las almohadas o las puntas de las almohadas. No sé cómo les dicen ustedes, pero es como lo que cubre la almohada. La almohada recoge todo lo que hay en nuestra cara, en nuestro pelo todos los días. Entonces, si no nos lo damos el pelo ese día, esa suciedad va a la almohada. Si la cara está sucia o sudamos en la noche, eso se va a ir a la almohada. Al otro día, nosotros nos damos la cara normal, pero la almohada va a seguir sucia. Entonces, intenten lavar las puntas de las almohadas o las sábanas o incluso las toallas con las que secan su cara para que nada de esa suciedad, ese sudor y esas cosas que están ahí en la almohada sin lavar se nos peguen a la cara porque al otro día tenga su grano, como dijo Juan. Entonces, laven las almohadas y pues también lávense la cara, obviamente, todos los días. Y el último punto que es el más importante y yo sé que a muchas no les importa o ni se dan cuenta es nuestras manos. O sea, nuestras manos están expuestas todo el día a todo lo que tocamos. Si vamos en un bus y abrimos la puerta de un carro, si cogemos unas llaves y cogemos la plata. O sea, todas esas bacterias, toda esa suciedad, de pronto en algún momento hacemos como así o nos rascamos o tocamos nuestra cara. Ya, toda esa suciedad se pasó en nuestra cara y es aún peor si tenemos de pronto una espinilla o un granito y se nos da por espicharlo o por molestarlo con las manos sucias. Ahí ya el grano se vuelve como 60 veces peor. Entonces, nunca se toquen la cara. O sea, ese es como el mejor consejo que les puedo dar. Intenten igual lavárselas durante todo el día, tener antibacterial, tener pañitos para que sí se... Para que sí se quieren tocar la cara, sepan que están limpios, pero igual intenten no hacerlo. Y ese es el último punto. Y terminamos. Y listo. Esos fueron los 10 puntos que yo recogí o pues que uní para hacer este video porque siento que son súper importantes. Y de pronto, muchas de ustedes no sabían que estas cosas pueden generar granos, brotes, irritaciones. Y la idea es que nuestra piel esté linda y sepamos qué es lo que está causando brotes de nuestro rostro. Entonces, si tienen algún otro que no lo mencioné en esta lista, escribanlo en los comentarios. Espero que les haya gustado un montón este video, que les sirva. Acá les voy a dejar mi Instagram para que me sigan porque ahí pongo videos, fotos y un montón de cosas. Me encuentran como Anion SL. También se los voy a dejar abajo igual. Y nos vemos a la próxima con otro video. Las amo con todo mister. ¡Chao!